Yo les había compartido a ustedes mi pensamiento, ¿no?, de que las elecciones que se avecinan, tanto municipales como generales, van a hacer que todos los candidatos y los partidos hagan lo que tienen que hacer para ganar. Pero mucho más el gobierno, el presidente Abinader está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su proyecto reeleccionista se consuma, se consuma, ¿no? Y esto lo digo por el evidente traspié o mala jugada que han ejecutado ahora querellándose en contra de Tomigalán. Tomigalán es el secretario de Asuntos Electorales del PLD, quien había denunciado la incursión, ¿verdad?, en uno de los equipos de la Junta Central Electoral en las pruebas que estaban haciendo de las elecciones municipales. Tomigalán utilizó el término hackeo y eso destapó las alarmas porque la cultura general, en algod popular, un hacker es un delincuente. Aunque esto no es enteramente así, pero eso es lo que se tiene en la psique, ¿no?, del ciudadano común. Pero Tomig dio la alerta de eso, de que sus técnicos del PLD pudieron acceder a la red Wi-Fi de un equipo de la Junta, eso lo debatimos aquí, y ahora aparecen unos partidos pequeños que concomitantemente son aliados del gobierno, querellándose en contra de Tomigalán porque supuestamente él y el PLD tienen hackers para las próximas elecciones. Totalmente desvirtuado a lo que trascendió en todos los medios de comunicación a los que estaba denunciando el PLD, porque independientemente de los asuntos políticos, politiqueros y ataques, la denuncia evidentemente es para que se pusiera el ojo en el caso de las elecciones municipales porque ya está la oposición denunciando que se está articulando un posible fraude. Entonces el hecho de que ahora el propio gobierno en vista directamente al PLD y a quien denunciara la falencia de la Junta, para mí se evidencia una reacción, una retaliación, como una amedrentación. Y yo digo esto porque esa reacción del gobierno, de los partidos, porque evidentemente, vamos a estar claros, esto es un partido aliado, hay candidatos a suplentes, regidores del PRM, del partido reformista y tal, que ya no se encontraba Tomigalán que había hecho una denuncia. Y en contraste de eso, entonces sale la Junta Central Electoral a través de su director de informática a decir que ciertamente es como denuncia el PLD de que se conectaron a la impresora Wi-Fi y pudieron imprimir. O sea que sí existía la vulnerabilidad y sí fue incursionado en la impresora Wi-Fi. Y yo digo, no, no fue un hackeo, pero sí se conectaron y pudieron imprimir en la impresora multifuncional el día de la prueba. O sea que lo que dijo Tomigalán fue enteramente cierto. Ahora, ¿qué hacen estos partidos de oposición? Que ya hacen contra el todo. Y para judicializar el tema de que él y el PLD pudieron hackear los sistemas, o sea que están preparados para hackear las municipales. Bárbaro, si tuvieran esa intención y los hackeen para hacer eso, y hacen esa prueba, van a salir ellos mismos a denunciarse. Se quedan callados y esperan las elecciones y hacen su hackeo. O sea que no es por ahí la denuncia, la prensa nacional no lo recogió por ahí. Lo que a mí me llama poderosamente la atención y por eso traigo el tema a colación es el hecho de la reacción del partido de gobierno de, luego de los escándalos que tiene, tiene una ley del DNI que vulnera derechos fundamentales, que todo el mundo tiene la mano a la cabeza por eso, porque lo que podemos aludir de esto es que el partido de gobierno quiere coartar a todo el mundo, incluyendo la prensa, ahora en medio de la campaña electoral. Tenemos el escándalo de que el presidente hizo un decreto del 1-24 sobre limitar la publicidad durante la campaña, pero salen contrataciones recientes de enero, febrero y hasta abril para colocar publicidad. Tenemos el escándalo también de que un camarógrafo haciendo su trabajo ya se le aplicó la ley del DNI. Él estaba grabando, lo detuvieron, le quitaron la cámara y todo, porque sí, porque ya saben que la ley del DNI está en vigor. Así mismo también tenemos a un doctor que fue detenido, ¿verdad? Y maltratado y forcejeado y golpeado, ahí están los videos, porque simplemente andaba con una pancarta. Y ahora se destapa que cuando un partido de oposición hace una denuncia, entonces van y se querellan en contra de él para aplicar la justicia. No sé, esto es poco estratégico desde mi punto de vista. Y es un error garrafal usted embestir directamente a una autoridad como del tamaño de un secretario de Asuntos Electorales de un partido que está denunciando una falencia que puede afectar el proceso donde la propia Junta Central Electoral, que en dado caso, sería la parte que debería actuar como denunciante o querellante, que no lo hace porque reconoce que tiene la vulnerabilidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿toma parte de a quién? Un tercero. Un partido aliado al gobierno va y se querella para medentar y hacer callar al partido de oposición que está denunciando la vulnerabilidad. Entonces, pareciera como que el partido de gobierno y el gobierno no querían que se dieran cuenta de eso, pareciera que querían aprovecharse de eso, pareciera entonces que hay algún nivel de complicidad implícita en el hecho de que estas inversoras estuvieran vulnerables de que fueran así a la Junta y como viene un partido de fresco de oposición a denunciar eso, entonces vamos a callarlo, vamos a someterlo, vamos a querellar o no a la Junta. Esa no es la reacción que uno espera. Al contrario, uno espera del partido de gobierno apoyo en eso, porque el propio partido de gobierno fue quien denunciara eso en el 20, fue quien capitalizó eso en el 20, en el 20 se habló de un problema informático en la Junta, en unas elecciones que se suspendieron municipales, que nadie quiere volver a vivir eso. Entonces, quien debe ser solidario con esa denuncia, principalmente debe ser el partido de gobierno. Es decir, espérense, nosotros vivimos ese proceso y vinimos de ese proceso que iba en perjuicio de nosotros que estábamos en la oposición. Entonces, nosotros ahora, como gobierno, partido de gobierno, no queremos que eso se vislumbre, que pueda repetirse. Entonces, la Junta admite que tiene la vulnerabilidad, el partido de oposición la denuncia, entonces el mismo partido de gobierno viene a querellarse en contra de los denunciantes. Venga, pero ¿van a someter a Tommy Galán? Está sometido. Está sometido. Una querella. Los partidos de oposición que te dije son dotas. Partidos aliados. Partidos aliados. Partidos aliados. Sí, pero que son candidatos, partidos aliados y candidatos, evidentemente, tanto del partido de gobierno como del partido aliado. No es verdad que un partido aliado va a tomar esa iniciativa de querellarse en contra del principal partido de oposición sin anuencia del partido principal. Son partidos bisagras. Uno es un movimiento político pequeño y otro un partido. Ahora, Mario, tú eres informático. Sí. Tú sabes muy bien que no hay sistema infalible. No hay programas infalibles. Por más seguridad que la Junta Central Electoral pueda reforzar y cubrir su sistema, no es infalible. Siempre va a haber la forma de que venga un hacker y que hackee eso. Sí, pero que... Ese riesgo siempre está allí. No, pero eso es diferente a lo que está pasando. No, pero lo que pasa es que tú... Lo que el partido de la liberación dominicana, a través de Tommy Galán, el mensaje quiere decir, mira, esto hasta un niño lo podía... Ese es el peligro. Pero, ok, hasta un niño. Pero fue el mismo Tommy Galán con ningún conocimiento informático a ese nivel. No. ¿Quién fue que hackeó? Contrataron a unos hackers. No, no. No, ¿y quién? No, porque... Vamos a ver, ¿quién? Vamos a ver, ¿quién se sentó? No, oye, ¿qué pasa? Son técnicos, oye, ¿qué pasa? Las pruebas que se hicieron en los centros de votación fue exclusivamente para que se vea el proceso técnico del funcionamiento. Todo el proceso de la votación. Y para detectar fallas. Y cualquier falla, recogerla y subsanarla. ¿Quién va a detectar la falla? Los equipos políticos de los partidos que tienen delegados técnicos, in situ, informáticos. Entonces, los informáticos están ahí mirando técnicos del PLD que ven el proceso. Yo estoy diciendo, porque yo estuve y yo vi el proceso. Cuando yo veo el proceso, yo estoy mirándome acá. ¿Y qué es una impresora Wi-Fi? Si no, se va a utilizar Wi-Fi. Yo, y yo veo ahí que todas las impresoras son Wi-Fi y que todos los Wi-Fi están abiertos. Si están abiertos, yo me puedo conectar e imprimir lo que me dé la gana. ¿Tú me entiendes? O sea, entonces, esa falencia... Hicieron un proceso público. Hicieron un proceso público para que... Varios, ¿qué están haciendo? Bien, y ahí en ese proceso público los técnicos del PLD pudieron hackear la impresora. Ahí, en ese momento. Claro, podían conectarse. Eso fue lo que denunció Tommy. Y debieron conectarse e imprimir la impresora porque estaba abierta. Eso es que yo venga aquí a una impresora Wi-Fi. Yo vengo acá, esta impresora es Wi-Fi. Veo mi Wi-Fi, impresora HP. Le voy a conectar a mí y se conecta. Oh, pues yo puedo imprimir. Abro un documento, imprimir e imprime. Es decir que un niño podía hacer eso. Eso es lo grave. Lo grave de esto, y es el tema y la crítica a la Junta, es que no es un hackeo experimental de un ingeniero de sistema porque el término hacker hace referencia al profesional de informática que tiene habilidades avanzadas, que utilizando su conocimiento y su expertise puede meterse y vulnerar. Pero la palabra hacker la utilizó el PLD. Sí, la utilizó Tommy. Pero entonces está mal. ¿El qué? Utilizar esa palabra de hackeo. No, no. ¿Qué es un hackeo? No, escúchame, escúchame. Es que un hackeo es simplemente una incursión no autorizada en un sistema informático. Punto. Una incursión no autorizada. Esa incursión que hicieron en el Wi-Fi no es autorizada porque no está supuesto. No, no, disculpa, disculpa, Mario. Disculpa, Mario. Es que no cabe la palabra hackeo ahí porque tú me estás diciendo que ellos encontraron una impresora Wi-Fi y que sencillamente se conectaron donde decía impresora Wi-Fi y se conectaron. No violaron ninguna clave, que ahí sí se podría considerar como una actividad de hackeo. Sí, no, está tipificado. No hackearon nada. En términos legales se podría tipificar como un delito. Escucha, oye, bien. Pero como como un delito. Si no tenía ninguna clave, cualquiera por ahí, te estoy diciendo que hasta un niño podía entonces... Conectarse. Sí. Obviamente. Haciéndome referencia a la información que tú me estás dando. Sí, claro, claro. Entonces, creo que sí, fue un malo utilizado la palabra hackeo por parte del PLD porque ellos no hackearon nada. Sencillamente se conectaron. Detectaron una vulnerabilidad y se conectaron. Como cualquier persona que pasara por ahí se podía conectar. Es un error comunicacional. Es un error comunicacional. Ellos se acusaron ellos mismos. Sí. Se dieron una falsa acusación de que hackeamos. Y entonces el Partido de Gobierno está aprovechando eso de qué. Esa confesión. Hackeamos el sistema electoral. Eso es delicado. Sí, pero que no es la intención. Se está desvirtuando lo que se denuncia. Porque yo te puedo decir a ti, por ejemplo, utilizar el término hackeo, que repito, según la definición de hackeo, cabe, cabe. Ahora bien, en el argot popular, inclusive Oxford recoge esa nueva definición de hacker. Porque a toda esta, cuando tú vas a la definición original, correcta, en el MIT, que es donde nace el término, un hacker, como te dije ahorita, es una persona experta en computación. Que tiene la capacidad de hacer eso. Ahora, que tenga la capacidad y que tú lo hagas es una cosa diferente. El que utiliza esa capacidad para vulnerar un sistema a propósito y delinquir, cometer un delito, ese es un hacker malicioso, que se denomina cracker, no hacker, cracker. Hacker es el que tiene la capacidad, que se le llama ahora hacker ético, o blanco, de gorro blanco, que tiene la capacidad de hacerlo y lo hace bajo connotación por temas de eficientizar los sistemas. ¿Qué pasa? Ya en el argot popular se conoce el término hacker. Y se quedó la psique hacker. Porque en los ochenta, cuando se hizo popular ese término, los periodistas utilizaban hacker, 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 para referirse al que utilizaba ese conocimiento para hacer delitos informáticos. Y ya ahora, inclusive Oxford, repito, recogió esta definición como hacker. Persona informática avanzada que vulnera sistemas para hacerlo mal hecho. Ya lo tienen como una definición de un ciberdelincuente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estaba denunciando el PLD? Óyeme, y estoy hablando del contexto. Olvidemos, no, porque eso lo están politizando. No, no, no. Del contexto. ¿Qué están denunciando? Bueno, nosotros pudimos irnos conectados y hackeamos la impresora, nos conectamos y pudimos hacer lo que querramos con la impresora y imprimir lo que queríamos. Eso no se presta para un fraude, sí. Y para mí lo peligroso de esto, y lo dije anteriormente, es la sencillez. Porque si hubiese sido necesario un hacker para tú romper una clave alfanumérica y una seguridad encriptada y tal. Entonces, ahí te digo, bueno, la Junta está trabajando bien a nivel informático. Porque se requirió de un trabajo experto. Y eso es más difícil para tú hacer un boicot o un fraude colosal significativo. Ahora, cuando es tan sencillo que un niño se puede conectar y hacerlo, tú puedes buscar dos mil quienes sean, dos mil carajitos, dos mil viejitos, vayan, déle aquí, sáquate el nombre, déle aquí e impriman eso. Yo te boicoteé las elecciones completas. No, es que si no hubo claves que romper, no hubo delito. Sí, entonces, pero el peligro está inminente, que es el gran problema. Y se está desvirtuando. No, que el PLD contrató a hacker. No, que él dijo que era hacker. No, esa no es una discusión. La discusión es que la impresora tiene Wi-Fi cuando no se va a utilizar Wi-Fi. Pero está bueno que le pase, porque está utilizando la palabra hacker para alarmar. Me parece que está bien usada. ¿Hacker? Si no hubiera usado Tommy Galán el término de hacker, no estuviéramos hablando. No estuviéramos aquí en la quinta pata tratando ese tema. Así es. A mí me parece que fue lo más acertado que hizo Tommy Galán. ¿Y cómo lo hizo? Él dijo, nosotros hicimos lo que nos dio otra maldita gana ahí. Bueno, pero ahora va a tener que demostrar, ahora podría tener que demostrar en tribunales de que no hackeó nada, contradiciendo a lo que él publicitó. Sí, sí. Sabrá. Sí, porque si lo someten a la justicia, va a tener que declarar. No, señores, nosotros no hackeamos nada, sencillamente nos conectamos. El término hacker no lo sabe. Y se va a tener que contradecir. Oye, eso que lo demandaron no saben el término hacker, no saben de qué significa eso. Sí, no, no. Pero nada, señores, este tema va a seguir para largo, porque es una ridiculez del gobierno y es obviamente un acto de ellos. O sea, asignó a par de partiditos esa misión. Está descarado. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, sobre todo darle like, darle a me gusta para seguir creciendo y comenten ahí. Gracias.